En los próximos días me va a estar escuchando hablar acerca de las temperaturas en el punto de congelación, si no es que por debajo y además del potencial de hielo negro. Bueno, vamos a hablar de lo siguiente, ¿por qué se congelan nuestros puentes? Porque también es importante que tenga cuidado al momento de ir por las autopistas. Primero, hay que entender que durante el día la energía es absorbida por nuestro suelo. No obstante, ¿qué es lo que pasa en la noche? No obstante, cambia el panorama completamente, ya que las carreteras pierden el calor y se mantienen con la misma temperatura, si no es incluso más baja de lo que estamos registrando en nuestro ambiente. Pero vamos a ver lo que ocurre precisamente debajo de los puentes y para eso voy a levantar mi puente 3D y le voy a explicar lo que ocurre. Lo que ocurre es lo siguiente, claramente estamos viendo estas flechas azules, representan esa masa de aire frío que está atravesando por debajo, pero no solamente por debajo del puente. Vea, también está pasando ese aire muy frío por encima, lo cual hace que en medio, o sea las autopistas, se pueda generar ese hielo negro, específicamente si contamos con charcos o con algo de agua. Y es lo que va a estar ocurriendo en los próximos días. Así que aquí le pongo principalmente el letrero que usted tiene que ver cuando pasa por esas zonas. En inglés dice Bridge Ices Before Road. Lo que significa esto es que ese puente se congela antes que una carretera normal. No se arriesgue por favor, tenga muchísima precaución. Le tengo más información de las condiciones del tiempo, escaneando el QR Code que está apareciendo en su pantalla. Gracias Gabriel.